Anoche, en Telenoche, hablaba de la candidatura de Luis Juez en estos términos. Dije que hay cosas que hablar con él y que hemos tenido cortocircuitos y bueno, ya nos sentaremos a hablar y lo volveré a escuchar y veré la profundidad de su propuesta, porque mis queridos cordobeses, nosotros los cordobeses, porque soy un cordobés más, nos elegimos con mucha libertad y por eso apoyamos, cambiemos a nivel nacional y hasta ahora apoyamos a Schiaretti, que no significa haber apoyado al peronismo, a Schiaretti. Entonces ahora hay una oportunidad nueva porque Juan termina. Y nada de demostrar que tenemos la seriedad, la profundidad, la organización para conducir la provincia más potente de la Argentina. Bueno, se lo voy a preguntar al senador juez. ¿Qué tal Luis? Hola Jorge, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Acá le quería preguntar respecto de lo de Macri, ¿cuál es su opinión? No, oye, como todas las opiniones, yo respecto, tengo una idea distinta, creo que hay un ciclo agotado, creo que los cordobeses se merecen otra cosa, ¿no? Otra salud, otra educación, otra seguridad, nuestros jubilados se merecen otro trato. Y en eso estamos trabajando, Jorge. Yo respeto la opinión del expresidente Mauricio Macri, es cierto que nos debemos una conversación, la tendremos en alguna oportunidad, charlaremos. Pero también es cierto que tenemos la cabeza puesta exclusivamente en trabajar en los problemas que tiene la gente y genera una opción muy competitiva para el 25 de junio. En eso está trabajando todos juntos por el cambio. Con todo el mundo pensando, trabajando en construir una provincia predecible, previsible. Por supuesto que nos interesa tener buena relación, que todos los dirigentes nacionales juntos por el cambio colaboren en ese cambio de ciclo, en ese final de ciclo que se adecina y en el nuevo ciclo que queremos conducir. Pero así que bueno, en ese marco entendemos y aceptamos todas las opiniones. Pero a ver, te pongo a una teorización de una situación. Vamos a suponer que vos estabas viendo telenoche anoche, o lo escuchaste a Macri más temprano en la radio, en Radio Mitre, y lo estás viendo con una taza de café. Cuando Macri dice lo que dijo sobre vos, ¿qué hace? Decir la... y pegá así en la cosa y se te vuelca el café, o decir, no, mira vos, este tipo finalmente está contemporizando. No, no, estoy concentrado en... a mí me han dado la llave de un colectivo para que lo maneje. Tengo hoy la responsabilidad que no tuve durante los últimos 24 años de ser quien encabece una coalición terriblemente plural, pero con una gana de comerse la cancha increíblemente. Entonces, también tengo claro que mi responsabilidad hoy es distinta a la de otros momentos. Entonces, yo también estoy tomando decisiones y tengo que tener la templanza de saber que también estoy conduciendo a gente y a dirigentes que son de otros espacios políticos, que han decidido que yo los represente en mi condición de candidato a gobernador. Con Mauricio nos vamos a juntar, seguramente yo tengo un temperamento que a mí no me gusta que me atropelle, no me gusta que me lleven por delante. Soy un tipo de convicciones, te puede gustar o no, pero las tengo. No soy un tipo sumiso para nada. Hay cosas que no me han gustado de Macri, si lo he dicho. Probablemente a él no le haya gustado que se lo digan, pero bueno, también es cierto lo que dice. Él podrá tener, o haber tenido, tener una relación estrecha con el gobernador Schiaretti. Y yo se la respeto, se la valoro, pero Schiaretti no es más candidato. Así que con lo cual en Córdoba claramente esa relación pasará al plano personal, pero en el plano político no hay forma de cómo él la puede expresar. Y nosotros somos una opción donde su partido político, el PRO, es parte insustituible de la construcción de Juntos por el Cambio. ¿Y ahora vos creés que tiene impacto electoral lo que diga Macri sobre Córdoba? En Córdoba votan los cordobeses, somos jodidos. Los cordobeses no nos gusta que... No es una cosa de decir, yo soy cordobés y votan en la ciudad de Buenos Aires, otra cosa, venir acá y estar hace 24 años. A mí me encantaría, es fácil por ahí muchas veces desarmarse en el ojo cuando vuelvo a vivir en la provincia de Córdoba. Y en eso coincido con Macri, una de las provincias más pujantes, más lindas, más ricas, más productivas. Pero una provincia que la salud pública ha sido destruida. Destruida, hoy estamos con paro médico. Ayer hubo asamblea en el Hospital Córdoba. Nuestros médicos han pasado a ser casi descartables. La semana pasada hubo una marcha terriblemente emotiva. Hacía muchos años que yo no veía a mi familia docente marchar como marcharon con el nivel de convicción que le hicieron. El tema de la seguridad, fíjate lo que hicieron el día lunes con la misa que había planificado el obispo. Se sentaron ahí como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad. El ministro de Seguridad, el intendente, el disintendente. Séntate con el gobernador a planificar cómo hacer con el recurso humano, cómo le devolver a la policía la dignidad que se merecen, cómo le restablecer la voz de mando y deja la política de meter la cola, cómo pedir auxilio al gobierno nacional para que te vengan con las fuerzas federales en algunos enclaves complicados que tiene la provincia. Porque si te sentás ahí a rezar un padre nuestro, como cualquier feligre, a pedirle a Dios que no tiene otra opción, porque qué le toca a un vecino, que no sea pedirle a Dios que no le toque, que no lo asalten, que al hijo no lo toquen, que no entren a su casa. Soy ministro de Seguridad, hace 24 años que el manejo de la seguridad es monopólicamente tuyo. Bueno, esas cosas tienen que cambiar, no se puede manejar con tanto cinismo la política en Córdoba. Luis, te hago la última pregunta sobre la interna de Juntos por el Cambio. ¿Vas a tomar una opción definida entre Larreta y Bullrich o te vas a mantener imparcial como pidió Bullrich la última vez que vino? Hasta el 25 de junio nosotros estamos concentrados exclusivamente en Córdoba. Lo sabe Patricia, lo sabe Horacio, lo sabe Morales, lo sabe Mauricio, lo sabe Mane, lo saben todos los dirigentes nacionales. Queremos que nos vengan a ayudar. De hecho que hoy teníamos una reunión con Rodrigo, con la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que había preparado Morales y la presidenta del PRO, y bueno, se suspendió por la enfermedad de Morales. Será la semana que viene, pero en eso estamos trabajando. Queremos que cada dirigente nacional de Juntos por el Cambio, que venga a Córdoba, venga a ayudarnos a pensar, a colaborar, pero también a juntar esta construcción de esperanza en la que estamos trabajando con Rodrigo, con el resto de los dirigentes radicales y los otros dirigentes que integran Juntos por el Cambio. En eso hay una coincidencia del 100%. Queremos que todos los dirigentes nacionales vengan y nos ayuden en Córdoba. Es fundamental que nos colaboren para que los cordobeses también vean que somos parte de una construcción nacional. Bueno, pero Patricia Burri dijo, y no me parece ilógico, al contrario, me parece razonable, dijo así, dijo, si juez me da garantía que va a ser imparcial después en la nacional, entonces yo vengo a hacer campaña por él, pero si no, que no me cuente. Sí, no, pero nosotros no entrábamos en esa disputa. Los portugués están muy concentrados en el sillón de Rivada, y nosotros estamos concentrados en los problemas que tienen los cordobeses. No es un tipo de palabra, pero es mi palabra. Nosotros vamos a poner a Córdoba en la senda de que, junto por el cambio, sea parte de un gobierno nacional. Cuando le tocó a Macri, Córdoba no fue parte de ese proceso político. Nuestros intendentes no tuvieron la posibilidad de sentirse parte de eso. Nosotros necesitamos que antes de la elección nacional, viene el 25 de junio y se vote en Córdoba. Y todos los dirigentes nacionales que vienen con la caña de pescar a Córdoba, sepan que de acá el 25 de junio lo que nos interesa a los dirigentes, junto con el cambio, es cambiar el destino político de esta provincia. Y lleva 24 años y medio en manos de los mismos tipos. Y no tenemos nosotros por qué seguir tolerando que sea un partido y que se haya convertido de manera monopólica quien monopolice la política del futuro y el presente de los cordobeses. En ese sentido, yo se lo he dicho a todos los dirigentes políticos, ya van a tener tiempo de venir a hacer campaña nacional. Ahora, si vienen a Córdoba, que sepan que estamos en los próximos 80 días trabajando para que Córdoba tenga una asociación distinta, con un escenario distinto, con dirigentes distintos, porque la verdad es que esta oportunidad no la vamos a desaprovechar, Jorge. Yo la quiero mucho a Patricia y la conozco del año 82. Y tengo una gran relación con Horacio. Y voy a seguramente tomarme un café con Mauricio a acomodarnos tanto como lo tengamos que acomodar, porque necesitamos que todos vengan a colaborar para que nos den una mano. Hay un cambio de época, hay un agotamiento de un ciclo, y necesitamos que cada uno venga a colaborar de la forma que pueda. En ese sentido, vamos a ser absolutamente ecuánime con todo. Gracias Luis, muy amable. Bueno, chao Jorguito, hasta luego. Adiós. Luis Juez habló con nosotros, seguimos.